¿Cómo que se llama? El baile, el baile ¡Eso! Y aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Andamos en la comuna 13 Una cosa espectacular ¡Eso! Yo creo que subimos y ya están terminando de bailar Es una cosa espectacular Sí Ya le podemos echar algo Me decía, oye, pero es que estoy grabando Solo quiero mostrarles el ambiente Y los grafitis y los murales Y qué bello ¿Cómo hago? Para dejarles algo de dinero No sé No, porque solo ando Cuando bajemos, ¿qué hacen otro show? Porque vamos a volver a subir No, es que hay más gradas Ay, les quería mostrar Que aquí hay gradas eléctricas Para poder subir O sea Yo creo que arriba han de estar bailando más hipotas Oigan Son 50 pesos Vamos a dejarles algo a ellos de dinero Porque Mayra, mi amor, dicen aquí Porque ellos hacen su baile Entonces obviamente hay que dejarles algo de De propina, pues Por el show Y pues vamos arriba Que hay más chocitos Y les quería mostrar Que acá hay gradas eléctricas Para subir Vean Vean Ah, vieron que les di Vamos a volver a bailar Hay gradas eléctricas para subir Les voy a volver a mostrar el show Amarralo Amarralo Vamos a bailar Y que nos grabe él Ya nos vamos a meter a bailar Venga, amiga Venga Venga Nos ayuda, pasa Me ayuda a grabar Está en vivo Ahí me lo tienen, por favor Vamos, ¿eh? Miren, miren lo que hicieron Las ganaron Y que�� Si,ут Ay 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 Bien Ay 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 No A salvation Por lo menos lo intentamos, por lo menos lo intentamos, nos pegamos una seguridad de miedo, que existió. ¿Ves mi sombrero? Voy a traer el sombrero. Permiso, permiso. ¡Eso! 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 ¡Éxito! ¡Eso! ¡Tenemos público! ¡Ay, ahora sí! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Ya vamos! Y bueno, voy a despedir el live, solamente quería mostrarles el recorrido. Saluda aquí, Marce, que te están saludando. Solo quería mostrarles el recorrido y que andamos por acá, en la Comuna 3. Me la recomendaron mucho y venimos a conocer. Voy a despedir aquí arriba, porque hay más ambiente. Miren, esta gente sí sabe divertirse, vean ustedes. Qué cosa más espectacular. Hay música, baile por todos lados, los grafitis, un ambiente muy, muy bonito. Y me encanta porque es fácil moverte, porque están las gradas eléctricas. Si no fuera por estas gradas eléctricas, eso no sería posible. Así que chau, un beso de Colombia. ¡Gracias!